Si ya, ya todo quería y que tráeme esto y que los calentadores, ¿dónde dijiste? Sí, gracias. Sí, salió en la tele. En el centro, que más barato. ¿Qué dice? ¿Ni mi vuelta? Feliz año. Todo carísimo, dice. Sí, aquí es donde el otro día me fijé, si te fijaste. Y aquí es donde compramos la vaporera, ma. Sí, ya digo que sí. ¿Cómo se llama? Aragán. Aragán. A ver, pregúntale a la muchacha. Aquí está el gel, mira, ma. ¿Qué? ¿Cuántas vas a llevar? Dos. Esta farmacia es viejísima, ¿verdad? ¿Cuántas vas a llevar? 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 Gracias.